Hola, muy buenas a todos chicos, voy a grabar una petición que me han hecho que es jugar unas operaciones de cementerio con el coronel de tanques, el zombidito cono, el científico químico y el científico zoologo así que voy a jugar con el coronel de tanques no me ha dicho dificultad, creo que voy a jugar en difícil y en un principio creo que esta persona me dejó de jugar con el coronel de tanques y yo le respondí que no porque, bueno, hay un vídeo en el canal de Kiripachi, que os lo dejaré en la descripción de este vídeo en el que se ve como dispara 5 o 6 críticos con el coronel de tanques haciéndole 65 de daño en cada uno de ellos y alguno que otro de daño de área y ese guisante no muere hasta, lo dicho, el quinto o el sexto disparo entonces no sé si es problema de el coronel de tanques o que no sé cómo está hecha la IA de mal bueno, vamos a poner al cono al químico y al zoologo y vamos a ir a plantar en A porque está encantado además algunos de vosotros me habéis pedido que haga las operaciones en este mapa y en este jardín de hecho, ahora mismo, mientras estoy grabando esto hay dos peticiones que me han pedido dos personas que me han pedido que jueguen en este mapa en este jardín así que vamos a tener tres vídeos seguros en este mapa y en este jardín bueno, vamos a plantar defensas tengo dos curanderos pero yo no así me pongo mi robot curativo por aquí vamos a poner algo que defienda el jardín bien un bot curativo puede estar bien quizás aquí un señor electro aquí podríamos poner este es medio alcance este es largo alcance pero esto no es la verdad supongo que eso es medio alcance así que vamos a probar a poner un tóxico y vamos a ver qué tal se me da con el coronel la verdad es un personaje es el segundo soldado que menos he usado el primero es el general supremo creo que se llama este que tiene que no tiene munición simplemente dispara y ya está se le calienta el arma este hombre necesita ya con urgencia una mejora de recarga porque qué barbaridad oye como veis lo tengo a nivel 2 no he jugado mucho con él por no decir que no he jugado nada a ver por favor desde el cono madre mía este personaje lo dicho es que no es un personaje yo creo de cuerpo a cuerpo es más pues bueno de estar en una posición molestando es que sí te puedes defender cuerpo a cuerpo pero te carga muy lento solo tiene un disparo que sí hace mucho daño pero como veis no es un personaje de cuerpo a cuerpo es más pues lo dicho estar en una posición y estar desgastando a los enemigos con el daño en área que es muy molesto ese sería más el rol del corneo de tanques personaje pues no francotirador porque no es preciso pero sí un poquito de asedio es un soldado de posición y de asedio los espantepájaros me aterran vamos a ver a ver matojitos a ver matojos me dais igual tengo que venir aquí a romper esto me gustaría que uno de mis científicos me echara una curita no os voy a engañar a ver estoy dejando en paz ¿no? con los problemas de recarga que hay en este juego eso es una habilidad tan por culo hablando malamente no sé por qué este hombre lleva la estación de curación ¿qué habilidades lleva? la estación de lapa eso es del último día que jugué con él que lo llevaba al ataque totalmente como no lo he vuelto a tocar así se ha quedado pero bueno al menos llevamos al zoológico con la bola curativa y el rayo sobre todo la bola curativa me da igual porque no la usa cuidado con las patatitas del cactus cactus ¿dónde estás yendo? ¿es que no te veo cholicillo? joder como fallaba eso por favor cholicillo este se piensa que no le veo cactus pensaba que ibas a seguir caminando ¿por qué no has seguido caminando? cactus tiñoso ¿qué daño hace esto? ¿no? ahí ahí muy bien gigantes quedaros en la nube a ver uno de mis científicos me echa una cura ¿tú es bien? joder cactus eso te ha dolido madre mía ¿por qué te mueves de mi zpg? ¿quién te da a ti permiso para moverte del zpg? vamos a ver cactus ese es el ciclo de vida del cactus nacer crecer que si te partan lomos te mueras perdona ¿puedes dejar a mi robot? bueno como veis con este soldado no soy ningún prodigio bueno oleado de jefe vamos a ver dinero bueno aquí viene tronquito y este imbécil con el titán a medias o sin titán ahí estamos a ver el cactus aquel es peligroso cactus por favor necesito que te mueras a ver por favor uno de daño en serio eso que mentira ha sido a ver vamos a ayudar a los compañeros porque le están pegando a tronquito y el químico se me va a morir por el fuego no sé dónde está el cono voy a revivirle porque si no vamos a tener un compañero haciendo daño eso es tan difícil ¿verdad? vale a ver vamos a poner aquí no sé que tenía puesto antes creo que uno de estos o un tóxico no lo sé la verdad este robot me gusta el de hielo me parece un poco injusto que ahora los zombies tengan robots de fuego y de hielo y que las plantas ya no tengan las macetas de fuego y de hielo pues sí que tienes vida tú ¿no? para simplemente llevar una calabaza en la cabeza ufa si le doy al cactus me encantaría no sé con quién me ha rebotado el salto pero joder este personaje hasta que no tenga la recarga de mejora la mejora de recarga hablando al revés ya hasta que no tenga la mejora de recarga cuerpo a cuerpo es malísimo malísimo estamos místico cactus ahí cactus no huyas déjame pegarte un mochazo cactus mira cactus cactus este cactus me está vacilando mira ha puesto una mina al lado de la mina que había ahí ¿qué me parece? ¿y esta sobrevive de verdad a eso? ¿cuánto tiempo más voy a estar recargando? no sé no duda me corroe están pegando a mi robot no te rebeles tu matojito ahí con el puñito rebelándote pero bueno mira cactus como me gustan los cactus cuando mueren a ver girasol la que estás curando a una maldita noseta no no me matéis al robot asquerosas a ver voy a probarlo con otro personaje mejor vale no lo han what bueno como veis otro bug que no han solucionado y es que en este mapa cuando sale una zombomba en este jardín es la segunda edad que me pasa ya que me sale una zombomba en este jardín y nada más empezar la oleada la zombomba muere vale entonces es que implosiona porque se están muriendo todos mis compañeros me he equivocado me he equivocado me he equivocado eso que ya es la segunda edad que me pasa el otro día jugando con kiripachi de hecho fue hace dos o tres días jugando con kiripachi me pasó esto y estoy grabando esto un día después de que hayan metido el parche hoy es 12 de abril metieron el parche ayer día 11 donde se supone que han hecho arreglos de bugs y otras mejoras de calidad y la verdad no ha habido notas del parche ha habido alguna filtración por ahí de lo que han arreglado y a ser grandes rasgos lo más importante que han arreglado es el tema de multijugador de multijugador perdón lo de los hitmark que no salían los puntos de daño eso se supone que está arreglado ya con el parche que metieron el día 11 pero no han dicho nada de que hayan arreglado el bug de la leal a 8 simplemente han dicho que han solucionado el tema de la música cuando entrabas una partida de operaciones de jardín que no era tuya uno de operaciones en general había veces que entrabas una partida uno siempre que entrabas una partida que no era tuya que estaba empezado por empezar la música del juego no sonaba se supone que eso también lo han arreglado como no he jugado en una partida de nadie no os lo puedo decir pero vamos metré un parche para ese absurdo en vez de arreglar cosas importantes pues y parche de equilibrio para qué o sea para qué van a hacer un parche de equilibrio dicen que eso no que tienes durante un mes bueno durante más de un mes un personaje reventando la cara pues mira te jodes y ya está pienso que deberían hacer equilibrio de personajes más a menudo arreglo de bugs más a menudo y creo que para lo que cuesta este juego que es carísimo lo están cuidando muy mal en ese aspecto sí que es cierto que luego los DLCs van a ser gratuitos todo lo que queráis pero para mí el juego ahora mismo está en su estado beta este juego no es una versión finalizada ni mucho menos y nos están utilizando de beta testers a los jugadores me parece indignante que haya gente que haya pagado 70 euros por este juego y que ni siquiera pueda jugar porque hace un rato he estado leyendo un poquito cómo está el tema en twitter y hay una chica que ha dicho que está teniendo un problema que mucha gente ha tenido que es que no puede usar eso no puede jugar en xbox no puede jugar el juego si le queda la pantalla en negro el juego no inicia y le pasa esto prácticamente desde que el juego salió oficialmente el día 20 y tantos de febrero 25 creo que era son conscientes del problema y no lo están arreglando una persona se ha gastado 70 euros en un juego que además la chica ha dicho que hizo la reserva del juego y no se han dignado todavía en mirar a ver por qué no le funciona el juego pero ni a ella ni a todas las personas que se han quejado que tienen ese mismo problema es vergonzoso es vergonzoso lo miréis por donde lo miréis yo por ejemplo juego también a Heroes of the Storm que es un MOBA que muchos de vosotros lo conoceréis y si no conoceréis juegos similares o el LOL por ejemplo o el SMI y son juegos donde cada poco meten parches ¿vale? meten parches de equilibrio de personajes meten parches de solución de problemas hace poco hubo un problema con un personaje y quitaron el personaje del juego hasta que metieran un parche y si encontraron el problema un martes el jueves había un parche arreglando el error de ese personaje junto con un montón de arreglos más y es un juego que es un free to play no tienes que pagar nada por jugar a Heroes of the Storm igual que no tienes que pagar nada por jugar al LOL simplemente te quieres comprar skins o te quieres comprar monturas o te quieras comprar lo que te quieras comprar con dinero real ¿vale? o sea si por un juego que es un free to play me están metiendo parches cada semana o cada dos semanas o cada vez porque un juego por el que he pagado 70 euros que está lleno de bugs y que es una maldita beta todavía no han metido un parche de equilibrio de arreglo de bugs más que lo que metieron ayer que es para risa es para risa lo que hicieron ayer a mi el juego me encanta pero lo tienen muy descuidado muchísimo demasiado todos estos matojos de dónde están saliendo bueno 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 plantitas calma lo veas tú que agresividad de matojos por favor no sé chicos yo no sé vosotros como veis actualmente el juego pero yo creo que le faltan parches más continuos tanto de equilibrio de personajes como de arreglo de bugs hay personas que ni siquiera pueden jugar ya os comento puede que sean las menos pero son personas que han pagado el juego igual que el resto que podemos jugar y tienen todo el derecho del mundo a jugar a un juego por el que han pagado pero bueno voy a terminar el video comprando un sobrecito de 35.000 a ver qué cositas nos dan llamas de la fortuna de plata bigote de medalla de oro 5 bots rompedores esto me mola corona de pez de gato de pez gato de joyas visiones de cristal de joyas vamos a ver los cristales ya tienen pinta de joyas esto qué porquería es mordisco de caramelo esto está gracioso y un zombie caracón pues nada chicos hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!